El soñar no sirve de nada si estás rodeado de cuervos Me critican el peinado y si llevo tenis nuevos Están viendo que me pongo para irlo a comprar Mi canción saqué para decir que está mal Hoy no me pueden parar, no lo hago por sonar Yo disfruto cada estrofa del principio hasta el final Estás escuchando a Bower en su edición especial Así que corra pa' su ciber y descargala ya Ellos tratan y tratan y nunca podrán, eso no es un concurso cuando entenderán Solo hablan de violencia no hay capacidad Lo más culero es que lo hacen mal, ahora ve por qué me quieren tumbar ¿Qué intentarán o dónde están? Soy un MC y MC hasta el final Soy más mamón que tu suegro, en mi cara lo puedes ver No seré la última coca pero te quito la sed Para ti soy una verga, para mis compas Bower Adicto a grabar en la doble E Ustedes lo hacen por la fama No le meten corazón, desde lejos se te ve Se te ve, esto lo haces por ambición Ustedes lo hacen por la fama No le meten corazón, desde lejos se te ve Se te ve, esto lo haces por ambición Por ahí me dicen, cobra no sabes cantar Yo les contesto, yo no canto Lo que hago se llama rap, checa lo que dirás Antes de hablar, me piden el feed No me rebajo si no sabes tirar Te la pasas de bla 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 y no llegas Si saludas ya hay ni risa, pena me da Con esto no podrás, se puto a la compi Con solo un par de rimas Y no ocupo de más Se volvió a juntar De Polanco Records a doble E Seguimos de pie Hey wey, diles quien manda Comanda la zona Escucha la rola Dilo en persona Te damos lona Sufre panzona Que aquí manda el cobra Tú eres la sobra Después de esto no quedará Ni tu sombra Obra mal y ya sabes que pasará Yo no tengo miedo a morir Tengo miedo a no reír Guacha yo te hice ¿Cómo te atreves a decirme Que no te llego a ti? Sorque, díselos Y de nuevo expresando el corazón Sigue andando El tic tac sigue sonando Mientras mi locura andando Voy viajando Por mi interior O sea lo inferior Por favor no me venga Con eso de peace and love Aquí se escribe cabrón Y pesado A weyes como tú Mi les me he topado Mira como encajo Mi relajo Los destajo al carajo Ustedes lo hacen por la fama Yo lo hago Porque la gente me llama Y me incita Y usted ya no insista Que para subir Ella hace música anarquista El del fabrica Me una pista Pa' enseñar a estos artistas Como se hace un buen hip hop Seamos realistas No es que sea racista Pero les hace falta ser más optimistas Como se dice O si neuronas Veo que la de ustedes Ya no funcionan Como dicen Si power Ustedes lo hacen por la fama No le meten corazón Ven Así se hace una verdadera canción Estaba con dedicación Al que una vez la muerte me deseó Ustedes lo hacen por la fama No le meten corazón Desde lejos se te ve Y esto lo haces por ambición Ustedes lo hacen por la fama No le meten Bobby No le meten Calle No le metenás por lawoman ¡Gracias!